La presidenta del Banco Central Europeo, estamos hablando de Christine Lagarde, está buscando justamente estipular las tasas para ver cuáles van a ser allí en la eurozona. Es así que reitero que el banco llevará los tipos de interés en la eurozona a niveles suficientemente restrictivos para lograr que la inflación baje a tiempo a su objetivo del 2% y que estos se mantendrán en esas cotas tanto tiempo como sea necesario. La decisión sobre el rumbo de los tipos de interés se va a tomar en función de las perspectivas de inflación, las dinámicas de la inflación subsacente y la fortaleza con que se transmite su política monetaria a la economía real. Esto fue lo que señaló Lagarde en lo que fue la segunda audiencia del año con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara. Los últimos datos disponibles sugieren que los indicadores de las presiones de inflación subsacente siguen siendo altos y aunque algunos muestran signos de moderación, no hay pruebas claras de que la inflación subsacente haya tocado un pico.